el mendigo que le dio una gran lección al rey que cambió su vida para siempre hay que tener siempre presente que el ser una buena persona será aquella cosa que nos impulsará a seguir adelante no importa si lo tienes todo o simplemente no tienes nada recuerda que el salto hacia la felicidad puede llegar pronto a tu vida por lo que es necesario saber de dónde eres y nunca olvidarlo igual a como le pasó a la tiff un mendigo de una aldea lejana este mendigo dormía donde se le fuera más cómodo pasar la noche ya sea un saguán o tal vez en una plaza del pueblo cada día se sentaba a descansar bajo la sombra de algún árbol la tiff comía gracias a las limosnas que algunas personas de buen corazón le daban y vivía siempre en una constante mirada perdida aunque era un mendigo las personas del pueblo lo respetaban mucho pues era un hombre realmente brillante y muy sabio no sólo por ser inteligente sino que sus vivencias le hicieron ver el mundo de otra manera un día el rey del pueblo decidió dar un paseo por sus calles entre su visita se estupó con la tiff uno de los que le acompañaban le comentó que ese señor era una de las personas más pobres de la aldea pero a pesar de eso era un hombre bastante sabio el rey tras lo que le habían comentado sólo río y le dijo el mendigo que le contestará una de sus preguntas si lo hacía correctamente le daría una moneda de oro la tiff al ver las intenciones del rey lo miró y solo le dijo que no era necesario que le diera su moneda que iba a hacer con eso y seguidamente le dijo cuál es tu pregunta el rey ofendido tras el desprecio que le hizo sentir el mendigo intentó burlarse de él preguntándole algo que llevaba días sin conseguir la respuesta y que en el palacio no había nadie que pudiera ayudarle la tiff al escuchar la pregunta respondió claramente y muy rápido el rey quedó asombrado tras la respuesta por lo que dejó su moneda de oro a los pies de la tiff al día siguiente el rey fue nuevamente al pueblo pero esta vez no a ver las cosas sino a dirigirse directamente a donde descansaba la tiff al encontrarlo le hizo otra pregunta y la tiff contestó muy sabiamente otra vez en ese preciso momento el rey decidió quitarse sus sandalias y acompañar a la tiff bajo la sombra del árbol el rey le pidió con mucha humildad a la tiff que lo acompañar y lo ayudará pues necesitaba de sus conocimientos para que las cosas en la aldea fluyeran correctamente por lo que seguidamente le ofreció a que fuera su asesor pasados unos minutos la tiff se detuvo a pensar y aceptó la propuesta por lo que el rey se llevaría al mendigo a vivir con él dentro del palacio el rey le había prometido de la tiff que estando con él no le faltaría absolutamente nada ni un plato de comida ni una buena cama donde dormir le prometió que todo aquello que necesitara se lo hiciera saber pues se lo iba a complacer el rey cumplió su promesa la tiff se fue con él y al llegar al palacio entraron a una habitación sorprendente una cama encantadora y el baño poseía una tina con agua templada bastante acogedora la tiff comenzó su trabajo el rey le pedía sus consejos acerca de situaciones y el mendigo daba sus conocimientos y de forma muy sabia acertaba en lo que se quería lograr día tras día la tiff se convirtió en alguien muy importante para el palacio por lo que al cabo de unos meses los cortesanos empezaron a sentir un gran celo hacia la tiff y estaban buscando la manera de poder deshacerse de él un día se reunieron los del palacio sin la presencia de la tiff y le dieron a entender al rey que el mendigo estaba planeando algo para derrocarlo el rey sorprendido no lo podía creer los demás le dijeron al rey que podía confirmarlo él mismo pues la tiff exactamente a las 5 de la tarde se dirigía a una habitación que quedaba en el sur del palacio y sin decir ni una palabra entraba a reunirse y nadie sabía con quién pues cada vez que veían a la tiff éste simplemente los ignoraba y entraba al cuarto el rey aún con dudas de lo que había escuchado decidió verificar todos los cuentos y versiones que le dijeron por lo que ese día antes de que se hicieran las 5 se escondió al lado de la escalera efectivamente la tiff apareció rápidamente y al llegar a la puerta vio a todos lados antes de abrirla y encerrarse en la habitación el rey quedó impactado tras ver lo que realmente todos le habían advertido por lo que pensó en enfrentar a la tiff tocó la puerta muchas veces y muy duro a lo que la tiff preguntó quién es el rey contestó soy yo el rey necesito que abras la puerta seguidamente la tiff abrió la puerta y el rey ingresó a inspeccionar lo que había dentro para su sorpresa era un simple cuarto sin pasadizo ni puertas en un lugar donde realmente nadie se reuniría a hablar logró ver que sólo había un plato de manera un poco roto una vara caminante y colgaba una túnica en el gancho del techo el rey le preguntó a la tiff tienes pensado derrocarme la tiff confundido le respondió al rey no porque debería hacerlo seguidamente el rey le preguntó que cuál era la razón por la que cada tarde a la misma hora entraba a ese cuarto desolado la tiff sonrió un poco y se acercó al rey explicándole que ya habían pasado seis meses desde que él pisó el palacio para servirle y antes de que eso sucediera lo único que poseía eran esos tres objetos la tiff continuó diciéndole que ahora se siente muy bien con las comodidades que le brinda el palacio y cada bocado de comida muy agradecido está de todo lo que ahora posee pero que todos los días entra en esa habitación al contemplar aquello que fue lo único que tuvo para que nunca se le olvide quién es y de dónde viene este tipo de cosas son aquellas que nos hacen reflexionar en la vida a veces cuando conseguimos una meta o cumplimos un sueño olvidamos todo aquello que sufrimos para conseguirlo y a veces nos olvidamos de quienes nos apoyaron para lograrlo es por eso que la tiff nos hace entender los placeres de la vida y que no es necesario perderlo todo para comprender con esta actitud lo que realmente tenemos y lo que nos rodea recordemos que nuestra esencia como personas se debe a quienes somos y de dónde venimos antes de cumplir lo que nos proponemos ya sea el esfuerzo y el trabajo duro que hacemos diariamente para poder ser personas más completas y felices en un futuro el día que consigamos obtener todo aquello que un día soñamos no será motivo suficiente para poder olvidarnos de lo que nos dio crecer hay que apreciar cada parte de nuestras vidas y no olvidar nada de lo que un día vivimos recordemos que la vida es muy impredecible no sabemos si el día de mañana estemos arriba o tal vez caigamos al vacío no te olvides de las personas que te acompañaron en el camino no olvides aquellas comidas que tus padres te preparaban nunca sustituyas ese tipo de cosas pues de ahí viene el sentido de tu vida que no te dé miedo decir de dónde vienes y nunca te avergüences de todo lo que pasaste para lograr conseguir llegar tan alto puedes llegar a formar parte de la inspiración de alguien que está comenzando igual a como lo hiciste tú muchas gracias por llegar hasta el final hasta la próxima querido o querida amiga